¡Cantamos! ¡Damos gloria y honor, fuerza y poder al Señor! ¡Damos gloria y honor, fuerza y poder al Señor! ¡Damos gloria y honor, fuerza y poder al Señor! ¡Damos gloria y honor, fuerza y poder al Señor! ¡Damos gloria y honor, fuerza y poder al Señor! ¡Cuando el enemigo nos viene a cantar, el triunfo es de nuestro Señor! ¡Sé fuerte pues la redención cerca está, el triunfo es de nuestro Señor! ¡Damos gloria y honor, fuerza y poder al Señor! ¡Damos gloria y honor, fuerza y poder al Señor! ¡Damos gloria y honor, fuerza y poder al Señor! ¡Damos gloria y honor, fuerza y poder al Señor! ¡Damos gloria y honor, fuerza y poder al Señor! ¡Gracias! 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 que todo lo puedo y me empiezan a llenar de su paz. No son palabras mágicas, cuando te aprendí y me voy a orar y simplemente platicar del Señor. Y decirle Jesús yo te amo, ven y muéstrame tu voluntad, es la presa en mi vida tu reino, que nunca nos va a perder el pan. Oh perdona todas mis ofensas, Señor, que tu voz me proteja del mar, tuyo es el poder y la droga, para toda la eternidad, Señor. Cuando viene a mí el enemigo, a tratar de robarme la paz, yo lo rependo en el nombre de Cristo, y se va hasta el fondo del mar, no son palabras mágicas, algo que aprendí y me voy a orar y Cristo en el rollo, la libertad morirá. Sobre todo poder de palito, Satanás no molestes ya más, te recuerdo que ya estás vencido, cabeza puedo pisotar. Yo te amo, te empiezan a besar, de alegría no puedes robar, hay poder en la sangre de Cristo, te apuesto en tu lugar. Pues no tenemos lucha contra hombres o mujeres, sino contra principios y vuestras de maldad. Si Jesús es tu Señor, no tienes que temer, usa tu alma secreta y deja que Él te le repotir. Si Jesús es tu alma secreta y deja que Él te le repotirá. Si Jesús es tu alma secreta y deja que Él te le repotirá. Yo celebraré, cantaré al Señor, una canción de adoración. Yo celebraré, cantaré al Señor, una canción de adoración. Yo celebraré, cantaré al Señor, una canción de adoración. Yo celebraré, cantaré al Señor, una canción de adoración. Yo celebraré, cantaré al Señor, una canción de adoración. Yo celebraré, cantaré al Señor, una canción de adoración. Yo celebraré, cantaré al Señor, una canción de adoración. Yo celebraré, cantaré al Señor, una canción de adoración. Yo celebraré, cantaré al Señor, una canción de adoración. Yo celebraré, cantaré al Señor, una canción de adoración. Yo celebraré, cantaré al Señor, una canción de adoración. Yo celebraré, cantaré al Señor, una canción de adoración. Yo celebraré, cantaré al Señor, una canción de adoración. Un amor, una canción de adoración. Una canción de adoración. Un amor, una canción de adoración. Hay dificultad, nunca sé en realidad lo que el día traerá. Puedo olvidar y dejar de ver que no importa donde esté contigo hoy. En tus manos estoy, mi corazón la abraza, sin miedo de vivir, pues mi esperanza está en ti. En tus manos estoy, y aunque a veces no lo vean, he de elevar mi voz, pues tu amor me maravilló. Y yo, oh Señor, en tus manos estoy. No hay seguridad en lo material. Solo sé que tu amor por siempre vivirá. Puedo descansar y encontrar la paz, pues tu suples mi necesidad. En tus manos estoy, mi corazón la abraza, sin miedo de vivir, pues mi esperanza está en ti. En tus manos estoy, y aunque a veces no lo vean, he de elevar mi voz, pues tu amor me maravilló. Y yo, oh Señor, en tus manos estoy, cuando a veces caigo, me levantas. Y en tus manos fuertes estoy, oh Señor. En tus manos estoy, y aunque a veces no lo vean, he de elevar mi voz, pues tu amor me maravilló. He de elevar mi voz, pues tu amor me maravilló. Oh Señor, en tus manos estoy, cuando a veces no lo vean, he de elevar mi voz, pues tu amor me maravilló. Oh Señor, en tus manos estoy, cuando sigo en ti, en tus manos estoy. Amén. 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 Nos llamó a ser suyos, nos rescató del mar, nos llamó a seguirle, su nombre así lleva. El Señor nos llamó a ser suyos, nos hizo él salvar, me llamó con mis caras, pues él las llevará. Nos llamó quien en la cruz nuestro sitio ocupó, él nos llamó para ser de Cristo. Él nos llamó para ser, sí para ser de Cristo. 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 A PCs deabisión. A Psalms de Crisis. El agua de vida, en el pozo me habló él, y los secretos de mi vida, de sus labios escuché. Escuché, desesperado le grité, misericordia te, y lo único que puedo yo responder, ciego fui y hoy puedo ver. Resencié su crucifixión, pude ver cuando el cielo se oscureció, tembló la tierra cuando el velo se rasgó en dos. Y creo yo, Cristo, el Hijo es de Dios, puro, su sangre derramó, viviendo nos cambió, muerto nos pregó, Cristo, el Hijo es de Dios. Caminaba en tinieblas con angustia y aflicción, un vacío tenía en mi corazón, aéclame y me llenó. Dijo el doctor, nada puedo hacer, más un milagro esperé. Es difícil creer, más yo lo he visto, mi oración respondida fue. En cadenas me hallé, clame, si allí estás Dios ayúdame, y las cadenas en dos se rompieron y así pude entender, y supe que... Cristo, el Hijo es de Dios. Cristo, el Hijo es de Dios, puló, su sangre derramó, viviendo nos cambió, muerto perdón. Cristo, el Hijo es de Dios, Cristo, el Hijo es de Dios, Cristo, el Hijo es de Dios. Cristo, el Hijo es de Dios, Cristo, el Hijo es de Dios. Cristo, el Hijo es de Dios, Cristo, el Hijo es de Dios. Cristo, el Hijo es de Dios, cruzado de Dios, cruzado de Dios. Si algo puedes usar Dios, úsame a mí. Si algo puedes usar Dios, úsame a mí. Toma mis manos y mis pies Y por ti yo amaré Si algo puedes usar Dios, úsame a mí Si algo puedes usar Dios, úsame a mí Si algo puedes usar Dios, úsame a mí Toma mis manos y mis pies Y por ti yo amaré Si algo puedes usar Dios, úsame a mí Yo recuerdo la historia que en la Biblia está Cuando a Moisés tomaste para usarlo en tu plan Diciéndole tu vara alzarás Y podrás en seco cruzar Si algo puedes usar Dios, úsame a mí Úsame a mí Si algo puedes usar Dios, úsame a mí Esta es mi oración Si algo puedes usar Dios, úsame a mí Toma mis manos y mis pies Úsame Y por ti yo amaré Si algo puedes usar Dios, úsame a mí Yo recuerdo la historia La recuerdo muy bien David, aquel pastor simple Lo tomaste una vez Fiedras juntó Fiedras juntó Y su onda usó Y así tiró Y al gigante mató Si algo puedes usar Dios, úsame a mí Tómame 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 Úsame Úsame Y por ti Y por ti Yo recuerdo Mi alma puede usar Dios, úsame a mí Yo quiero estar cada día consagrado Si algo puedes usar Dios, úsame a mí Si algo puedes usar Dios, úsame a mí Toma mis manos y mis pies En mi corazón Úsame 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 Si algo puedes usar Dios, úsame a mí En cualquier tiempo y lugar, úsame a mí En cualquier tiempo y lugar, úsame a mí Si algo puedes usar Dios, úsame a mí En cualquier tiempo y lugar, úsame a mí Cuando pienso en la forma en que vivía Me asombró por lo que elegí pagar Ignoré lo que realmente importa Pues pensé en mi persona nada más Más finalmente cuando yo me entregué La cruz estaba aún llamándome Y para sobrevivir debí morir Nunca tan vivo me sentí Yo me sentí Con Cristo en la cruz estoy Ya no vivo yo Es Cristo quien vivió en mí Y más que lo que puedo dar No me ha de pedir Con su fuerza me vistió Con su fuerza me vistió Pues el precio se apagó Con Cristo en la cruz estoy Con su fuerza me gustó Y vivo yo Y de él Señor que cada día muera Y eso sí, que en mí no caigo ante que mis manos a su voluntad se entreguen por Jesús la libertad pude obtener en la cruz me gloriaré por su poder lo que creí ganancia ya no lo es me identifico con lo que él sufrió y fue por su resurrección que vivo yo en la cruz estoy ya no vivo yo es Cristo quien viviendo está ahí y más que lo que puedo dar no me ha de pedir con su fuerza me vistió pues el precio ya pagó con Cristo en la cruz estoy y vivo yo lo que tengo ofreceré la cruz en vano lo ha de ser para mi vivir de ser quiero morir ganancias con Cristo en la cruz estoy ya no vivo yo es Cristo quien viviendo está ahí y más que lo que puedo dar no me ha de pedir con su fuerza me vistió pues el precio ya pagó con Cristo en la cruz estoy y vivo yo y vivo yo y vivo yo en la cruz estoy y vivo yo y vivo yo ¿Quién es Él, majestuoso es su poder? ¿Quién es Él, la creación tiemblante? ¿Quién es Él, quien se sacrificó por solo un pecado? Su nombre es Cristo, Cristo, el Padre lo envió Cristo, Hijo de Hombre y de Dios Cristo, murió y resucitó Cristo, el Cordero y el León ¿Quién es Él, su poder es inigual? ¿Quién es Él, ante su trono caerá? ¿Quién es Él, quien se dio con humildad, sufriendo en mi lugar? Su nombre es Cristo, Cristo, el Padre lo envió Cristo, Hijo de Hombre y de Dios Cristo, murió y resucitó Cristo, el Cordero y el León 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 Fuego en sus ojos hay, ¿Quién es Él? Su amor es eterna, ¿Quién es Él? ¿Quién culpa soportó? ¿Por quién se extravió? Su nombre es Cristo, Cristo, el Padre lo envió. Cristo, Hijo de hombre y de Dios. Cristo, murió y resucitó. Cristo, el Cordero. Y es Cristo, el Padre lo envió. Cristo, Hijo de hombre y de Dios. Cristo, murió y resucitó. Cristo, el Cordero y el León. El Cordero y el León. El Cordero y el León. Sé que muchas veces te defraude, buscaba ser feliz y fracase. El precio pagaste y fue por mí, más no fue en vano tu agonía allí. Aquí, aquí yo estoy, con mis errores de ayer, pero estoy hoy aquí, por el amor que encontré. Y te doy lo mejor a ti, Dios. Lo que yo soy, te entrego hoy, doy lo mejor a ti, Dios. Todo mi ser, todo mi ser, mi corazón. Cuando pienso en tu amor, que me alcanzó, y en tu paciencia, que me esperó. Hay gratitud en mi corazón, y sé que preciso hacerlo mejor. Es venir ante ti, tu voz escuché, no vuelvo atrás, y mi todo daré. Y te doy lo mejor a ti, Dios. Y te doy lo mejor a ti, Dios. Todo mi ser, todo mi ser, mi corazón. Pues tú fuiste quien tu vida puso por mí. Fue lo mejor a ti, Dios. Fue lo mejor, tu entrega así. Y fuiste tú el que te sacrificó. Por eso ahora te doy, te di lo mejor. Mi vida doy, y te doy lo mejor. Y te doy lo mejor a ti, Dios. Lo que yo soy, te entrego hoy. Soy lo mejor a ti, Dios. Y te doy lo mejor a ti, Dios. Todo mi ser, todo mi ser, mi corazón. Todo mi ser, todo mi ser, mi corazón. Y te doy lo mejor a ti, Dios. Lo que yo soy, lo que yo soy, te entrego hoy. Soy lo mejor a ti, Dios. Soy lo mejor a ti, Señor. Soy lo mejor, mi corazón. Todo mi ser, mi corazón. Mi corazón, mi corazón, todo mi ser, y mi corazón. Doy lo mejor, Señor. En lo desconocido no es fácil caminar. Las curvas son inciertas, por fe yo debo andar. Me diste la promesa, que siempre estarás. Tú serás mi guía, creo en tu verdad. Y a mí, yo te seguiré. Y a mí, yo iré. Me has llamado, te respaldo, díame, yo iré. Tus planes son perfectos, no temeré jamás. Me siento a veces solo, mas tú muy cerca estás. Mi anhelo es seguirte, te voy a bendecir. Toma hoy mi mano, por eso te seguiré. Díame, yo iré. Díame, yo iré. Me has llamado, te respaldo, díame, yo iré. Díame, yo iré. Me has llamado, te respaldo, 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 díame, yo iré. Y esta es la razón de ser mi mejor. Creo que sobre un madero han clavado a Jesús Y en la tumba puesta fue muy cerca de la cruz Creo que también resucitó, la multitud lo vio, y esa es la razón de ser mi mejor. Y yo he vencido con seguridad, afirmado estoy, sé que no me han de avergonzado. En cuanto a este mundo tomó hoy la cruz, por su gracia yo serviré a Jesús. Creo que hay que renacer confiando en Juan 3.16, y es posible comenzar siendo nuevo ser. Y aunque el amor de Cristo puede alcanzarte hoy, quizás es la razón de ser mi mejor. Así que he decidido con seguridad, afirmado estoy, sé que no me han de avergonzado. Y yo he vencido con seguridad, afirmado estoy, sé que no me han de avergonzado. Cuando Cristo volverá, tan solo es Jesús que puede al mundo salvar. Creo que existe el bien y el mal, que vida y muerte hay, y la Biblia nos declara que tiene Dios un plan. Y yo he vencido con seguridad, afirmado estoy, sé que no me han de avergonzado. Y yo he vencido con seguridad, afirmado estoy, sé que no me han de avergonzado. Tengo atrás el mundo tomó hoy la cruz. Por su gracia, por su gracia, por su gracia, por su gracia, yo serviré a Jesús. Y yo he vencido con seguridad, afirmado estoy, sé que no me han de avergonzado. Tengo atrás el mundo tomó hoy la cruz. Por su gracia, yo serviré a Jesús. 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 Poderoso, 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 poderoso es mi Dios. Poderoso, 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 poderoso es mi Dios. Poderoso, poderoso, poderoso es mi Dios. Poderoso, poderoso, poderoso es mi Dios. Poderoso, poderoso es mi Dios.